La palabra demencia la utilizamos con mucha irresponsabilidad. Y cuando decimos demencia senil, peor. ¿Y por qué digo esto? Vejez no es sinónimo de demencia. Seguramente usted conoce a alguna persona mayor que tiene una memoria privilegiada. Así que demencia senil suena más como una afirmación discriminatoria. Ya casi no se usa. Estamos viviendo más, así que corremos el riesgo de experimentar enfermedades que antes no se registraban tanto. Pero en cuanto a la demencia, habrá que precisar que existen varios tipos. La más popular, la más temida es el Alzheimer. Pero también está la demencia vascular. La demencia frontotemporal. La demencia con cuerpos del ewe, por mencionarle las más destacadas. Así que borre de su mente el término demencia senil. La demencia es una enfermedad a la que la gran mayoría de las personas le tememos por el grado de dependencia y discapacidad que genera y por los costos emocionales y económicos que produce. Pero perder las llaves no es demencia. Un cumpleaños olvidado, una cita, no es demencia. Entonces, ¿cuándo tendríamos que preocuparnos? Cuando tenemos pérdida de orientación. Es decir, no reconozco lugares que antes me eran familiares. No sé regresar a mi casa. No distingo entre el día y la noche. No sé en qué año vivo. Cuando tenemos lo que se conoce como errores de juicio. Ay, siento que me espían o que me roban. Desconfío de las personas cercanas. Soy sujeta de acciones fraudulentas. El lenguaje también es otro factor que debemos tomar en cuenta. Se nos puede olvidar leer o escribir. Decimos unas palabras por otras. Olvidamos el nombre de objetos comunes. Otra señal que debemos tener en cuenta es cuando perdemos la capacidad de seguir un plan de trabajo o de resolver algún problema cotidiano. Cosas tan sencillas como la lista del súper, la lista del mercado o cómo preparar ese pastel que nos quedaba tan sabroso. Finalmente, cuando dejamos de saber el nombre de las personas cercanas que viven con nosotros. Cuando no sé cómo vestirme o no sé cómo contestar un teléfono. La valoración médica especializada es fundamental. El psiquiatra, el neurólogo o el geriatra pueden orientarnos. Recuerde, por favor, que existen factores de riesgo para el desarrollo de las demencias. Diabetes, mal cuidada, obesidad, consumo indebido de alcohol y tabaco porque provocan daño neuronal. También está el insomnio, el aislamiento, los estados de ansiedad. Eso nos toca a nosotros. Cuidemos nuestra mente. Hay que hacer ejercicio para que llegue oxígeno al cerebro. Hay que continuar con aprendizajes, conservar el contacto social y seguir estimulando el desarrollo de nuestros afectos. Ante la duda, consulte al profesional de la salud mental.